Dos ejemplos para concluir. Uno, hubo un juez que liberó a un presunto violador porque la niña, con un delito tan grave como este de cuatro años, no supo la hora y el lugar. Yo quiero saber el nombre de esa persona para nunca votar por una persona así. Otro caso muy grave. Hubo otro juez que liberó al hermano del Mencho a la semana de haberlo aprendido después de casi dos años de investigación. Lo que a mí me gustaría muchísimo en Superlativos, ver un video con los 43 senadores de oposición y que diga me llamo tal y no voy a votar a favor, no voy a... que dé la cara. Los videos ya están, van en 28. 28 videos con lo que tú dices. Ah, qué bueno. Vamos a ir a la información de última hora. Vamos a ir a este video de la senadora Antares que nos informa exactamente a qué hora se aprobó la reforma al Poder Judicial. Después vamos a ir a un video de Ernestina Godoy que nos dice la fecha de cuándo se empieza a discutir la reforma al Poder Judicial en el Senado de México. Y vamos a ir a otro video del diputado Fernández Noroña, senador hoy y presidente de la mesa directiva del Senado. Amigos, vamos a ir a esta información y todavía hay mucho más. Vamos a ir al video de la diputada Antares. ¿Qué es la reforma al Poder Judicial? Obviamente logramos nuestra mayoría calificada, lo cual es un gran gozo porque el pueblo de México precisamente por esta reforma nos dio la mayoría calificada. Es una de las necesidades más sentidas de la gente en los recorridos que todas y todos hemos hecho por el país. Sabemos que a la gente le importa mucho. Estamos muy contentos. Esto no ha terminado. Todavía se tienen, hay más de 700 reservas que metieron todos los partidos y se van a discutir ahora. Y pues todavía nos quedan muchas horas de discusión aquí en la Magdalena de la Mishuca. Estamos en el área deportiva de la Magdalena Mishuca. Y pues bueno, aquí vamos a estar todavía un buen rato. Pero que la gente sepa que ya está aprobada en la General, falta en lo particular. Pues eso es lo que sucedió, amigos y amigas. Fueron 12 horas de trabajo, de discusiones. Después de haberse aprobado a las 4 de la mañana, todavía se echaron otras 4 horas. Amigos, vamos a ir al video del presidente de la Mesa Directiva del Senado de México, el senador Fernández Noroña. Amigos, vamos a ir a esta información muy importante porque aquí nos dice que ya completaron los senadores que se ocupan para que tengan mayoría calificada y así pase la reforma al Poder Judicial. Amigos, vamos a escuchar al diputado. Digo, al senador, perdón. La mayoría calificada. Les falta un voto para tener la mayoría calificada y usted dice que ya tienen ese voto que les falta. Sí. ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Y de qué partido va a ser? Yo diría que estamos inclusive sobrados. Pero pues ya lo verán el día de la votación. O sea, ¿el día de la votación se van a alcanzar más votos de la oposición a favor de la reforma? Sí, yo creo que vamos a estar, sí, yo creo que vamos a estar por encima de los dos tercios. La verdad es que ha habido mucha presión, primero sobre los consejeras, consejeros del INE, lo denunciaron públicamente, después sobre magistrados, magistradas del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, que ahora van a querer ir a presionar a las senadoras, senadores. A los dos senadores que se sumaron, senador a senador de Michoacán y de Tabasco que se sumaron a nuestras filas, han sido terribles. Entonces, yo respeto que quienes se están sumando a nuestras filas determinen el momento de hacerlo público. Pero de que tenemos los dos tercios, los tenemos. Yo insisto que la reforma va. ¿El día de la votación podrá haber senadores de oposición que se sumen a Morena? Tenemos los dos tercios. Muchas gracias. Vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar cómo Ernestina Godoy nos dice exactamente cuándo va a empezar la discusión en el Senado de la Reforma al Poder Judicial. Un anhelo de todos los mexicanos. Hay que recordar que hoy hay un paro a nivel nacional de trabajadores y magistrados y jueces. Amigos y amigas, lo que no dicen estos señores de la derecha es que hoy a nivel nacional en todos los estados ha habido manifestaciones de jóvenes estudiantes a favor de la reforma al Poder Judicial, pero eso no lo sacan. Nada más sacan lo de los jóvenes estudiantes que están en contra de la reforma. A ellos sí los entrevistan. Amigos, vamos a seguir con la información. Vamos a escuchar a Ernestina Godoy. La materia de reforma al Poder Judicial recibida por este Senado de la República el día de hoy a las 10.50 horas. Se les ha distribuido la versión, será publicada en su momento. Conforme a la anterior, estas dictaminadoras procederemos al estudio y análisis de la minuta con el propósito de la elaboración del dictamen correspondiente que le será legalmente circulado. En este sentido, estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema. Y se les hará llegar el dictamen en sus términos, como lo prevé el reglamento. ¿La discusión? ¿13 horas? 13 horas. Domingo 8 de septiembre, convocados 13 horas, domingo 8 de septiembre. Estaremos hablando con nuestras mesas directivas. Gracias. Ahora vamos a ir a este video, amigos y amigas, donde Arturo Ávila le da un calladón a la señora de la derecha, Adela Micha. Amigos y amigas, es que a ellos no les importa, no les preocupa los grandes salarios de los jueces. Vamos a ver la respuesta que le da Arturo Ávila. Vamos a ir al video. Hoy un ministro gana casi 8 millones de pesos al año. Pero eso no resuelve el problema. Pero déjame terminarlo. Es el discurso. No, no, porque es importante. A la gente no te importa. Quizás a ti no te importa, Adela, pero a la gente no te importa en un país como el nuestro. Y lo digo con mucho respeto. No, no, no. Yo lo digo con mucho respeto. A la gente sí le importa. A la gente sí le importa que cuando hay una gran cantidad de pobres que nos heredaron, los neoliberales, pues tengamos un gobierno austero. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Y el único poder que tiene un epotismo enorme en la sala, que el 70% son familiares, que 2.200 personas de casi 57.000 personas ganan más que el presidente de la república, son ellos. Claro que es un eje importante. Luego, tenemos el tema del conflicto de interés. El Consejo de la Judicatura hoy es quien sanciona o no sanciona a los jueces magistrados y está integrado por ellos mismos. Buscamos una autonomía. Pero creo que en eso están todos de acuerdo. Creo que en eso todos están de acuerdo. Lo votarían a favor. A ver, yo te diría... Finalmente, nada más para terminar. En la elección de los jueces, ministros y magistrados. 43 de 50 estados en Estados Unidos suceden. Pero no solamente eso. ¿Qué pretende realmente? ¿Cuál es el fondo? Además de cubrir, por supuesto, los requisitos de elegibilidad y de idoneidad de cada uno de ellos, pretende visibilizar la labor de los jueces. Y eso me parece muy importante. Dos ejemplos para concluir. Uno. Hubo un juez que liberó a un presunto violador porque la niña, con un delito tan grave como este de 4 años, no supo la hora y el lugar. Yo quiero saber el nombre de esa persona para nunca votar por una persona así. Otro caso muy grave. Hubo otro juez que liberó al hermano del Mencho a la semana de haberlo aprendido después de casi dos años de investigación. Oye, perdónenme, pero yo sí quiero tener la capacidad de saber quiénes están aplicando la ley para poder decidir. Me parece que la gente, claro que lo quiere. Y entonces, ciertos son los tres ejes. Me parece que la narrativa que se ha construido allá afuera, la oposición no ha entendido que la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la reforma judicial. Ya no queremos que el poder judicial responda al poder económico. El pueblo conocemos la reforma judicial. Claro que la conocemos, participen en todos los foros, en los diálogos para la reforma judicial. Ahora vamos a ir a este video de Pedro Ferris que truena, estalla en contra de Xochitl Galvez. Amigos y amigas, vamos a divertirnos con este video. El presidente se anunció, había tenido, y que hay gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores que están llegando a esas posiciones, incluso hasta con sobrerepresentación, de una manera totalmente ilegal. Y ahí se casan las dos cosas. Oye, Pedro, ¿tú has tenido acercamiento con Xochitl Galvez respecto a esto? No. Lo pregunto porque en una entrevista hace un par de semanas... Dijo que ya ni siguiéramos contando. No, y le preguntaron a Xochitl que si ella pensaba que había habido un fraude y que los votos estaban al revés, digamos, ¿no? Y ella contestó, dijo, yo me gustaría que fuera cierto, pero la verdad es que no. ¿Y sabes por qué lo hace? Yo les voy a decir, Xochitl Galvez sabe que se equivocó cuando minutos después de haber dado el resultado en el Instituto Nacional Electoral, ella entregó sus pendones a Claudia Sheinbaum. Yo he sabido de gente cercana a Xochitl que nos está pidiendo que ya no contemos. Que porque lo único que hacen es afectarla. Yo me pregunto, Xochitl, y me refiero a ti. ¿No te estamos afectando a ti por el hecho de que estemos dando a conocer que vas ganando? Estamos afectando al país. A México, claro. Tú eres una persona, Xochitl, que por cierto, como líder nos has fallado. Y así como tú nos fallaste, nos falló el PRI, nos falló el PAN, nos falló el PRD. Ya estamos viendo que hasta están entregando los puntos clave para tener esta mayoría calificada de esos partidos políticos. Pero tú, Xochitl, te voy a pedir un favor. Vamos a seguir contando. Y vamos a llegar a una conclusión que hasta este momento estamos dando el previo. Te pido, por favor, que si no estás con nosotros y con este conteo, te pido, por favor, que no estordes. Lo que estás haciendo desde el 2 de junio en la noche es estorbar. Estás siendo una persona en la que nosotros confiamos y hoy, demostrando manualmente que ganaste, tú estás demostrando de una manera extralógica que te estás dando por vencida y nada más para no contradecirte con lo que dijiste la noche del 3, la madrugada del 3 de junio. Pues ya escuchamos a estos señores que están peleando. Vamos a ir a este video de que dicen que quieren, amigos, hacer una persecución, traer bien vigilado a los senadores para que no traicionen y voten a favor de la reforma al Poder Judicial. Senadores de la oposición. Amigos, vamos a escuchar a estos señores que cada día están más locos. Yo siempre lo he dicho. Este programa ya parece un programa amorístico, ya no parece un noticiero. Ya parece un programa para divertirse uno. Vamos a divertirnos. ¿Sabes lo que a mí me gustaría muchísimo en Superlativos? Ver un video con los 43 senadores de oposición y que diga, me llamo tal y no voy a votar a favor, no voy a... que dé la cara. Los videos ya están, van en 28. 28 videos con lo que tú dices. Faltan 15. Justamente a este momento ya hay 28 videos diciendo yo me comprometo y no voy a votar por la reforma y estoy solidario con la protección a la Constitución y al Poder Judicial. ¿Cuándo calculas tener los 15? Hoy. Tiene que ser hoy. Faltan 15. Ok. ¿Hoy grabarían los 15? Pues, digo, se les está requiriendo para que lo hagan. Dicho sea, de paso, la mayoría son de la bancada del PRI. Ok. Y lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. Lo van a hacer. Sí, sí, sí. Es muy importante. ¿Lo va a hacer el PAN? ¿Lo va a hacer MC? Lo tenemos que subir. Ellos ya van bastante avanzados. Así es. Todos los del PAN ya lo hicieron. Sí. Lo tenemos que subir. Sí. Esos videos hoy. ¿Hoy están hoy? Nos los mandas, por favor. Sí, sí, sí. Los subimos hoy. Y el día de la votación, de una vez, es una orden, ¿eh? Es Dalita. Sí, Carlitos. Lo transmitimos en vivo. Y vemos, vemos quién está votando y vemos si hay un traidor. De hecho, tenemos el Democratómetro, que precisamente está ilustrando cuáles son los compromisos. En el Democratómetro, ayer salieron todos los senadores que van a votar. Sí, pero ya tienen marca los que ya se comprometieron. Eso. Y les falta la marca. Ayer eran veintitantos. Ahorita te digo, hace un minuto eran veintiocho. Faltan quince. Entonces, tenemos que seguir presionando para que esos quince. Sí, la gran mayoría de esos son del PRI. Entonces, Alito, de hecho, ya es de los que ya, ¿eh? Alito ya es de los veintiocho. Alito vino aquí, dio la cara y dijo que todo el PRI va a votar en contra. Y el coordinador de la bancada, el PRI, salió en el... Pues esto es lo que está sucediendo, amigos y amigas. Hoy están desesperados de que alguien traicione a la oposición y vote a favor de la reforma al Poder Judicial. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y no se te olvide compartirlo porque es muy importante para que así el pueblo de México esté bien informado de lo que está sucediendo con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.